huele 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 que me caigo tio hay agua abajo eh a donde? aqui debajo osea metete por las cosas estas que hay abajo? agua? pensé que te caías al vacio vamos vamos sube 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 yo tambien por eso he visto que era todo agua bueno chicos donde estamos Willy compañero cuéntame estamos en la boca del tiburon en la boca del tiburon bueno y en una carrera de huepao tambien dentro de la boca del tiburon eso es mi sitio eh ha puesto banderas de españa nos ha puesto nuestras banderitas madre mia estamos en una carrera de huepao como hemos dicho es una carrera que la verdad es osea esta super currada ojo ojo tu tio Willy yo tengo una pocion de me dice shhh no se lo digas a Willy pero tengo una pocion de veneno yo tambien que te pone a ti? igual no se lo digas a Fran tu tio pero que mala gente tio que mala gente sois yo lo he dicho tu porque no lo has dicho porque no lo habia visto hasta que lo he visto ooooh ooooh que ha pasado casi me caigo pero bueno lo he dicho el mapa esta bastante guay lo que vamos a hacer es correr los tio es correr los dos a la vez es un poco largo el mapa tambien verdad Willy? si el problema es que el mapa es demasiado largo y de hecho con que fuese la mitad de largo no nos valdria ya sabeis que lo que queremos que sean carreras que sean originales pero que sean cortas y y dificultosas pero no demasiado es decir que sean simples para vosotros pero para que nosotros ya nos supone un desafio efectivamente porque nosotros ya sabeis que hay cuatro saltos y alguna que otra tonteria nos lo pasamos super bien no hace falta que hagais mapas super largos como este que es demasiado complejo que es demasiado largo diriamos osea que si? efectivamente tenes que poner que nosotros tenes que poner que nosotros pues ya de por si no somos grandes white pautianos aunque poco a poco vamos practicando eh se nos va dando mejor pero no te vengas muy arriba no 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 osea poner las cosas simples porque si no es demasiado complicado y no puede ser no puede ser no puede ser tu Willy no te me vayas Willy no te jajaja no te me vayas que tenemos que empezar yo corremos a la de tres eh venga tu 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 de aqui atras empiezas ahi vale una dos y tres vamos vamos jajajaja a esto es a lo que nos referiamos jajajaja tio me he caido tu por favor que no mete la risa por favor osea soy la tipica persona que le entra la risa tonta y se cae doscientas veces me estoy haciendo no? para hablar muy bien hay que volver eh hay que volver si aqui hay una cascada osea que si hago mas de la mitad puedo seguir para adelante osea haces lo que veas que te sale rentable me cago en todo yo he vuelto tres veces has llegado mas rapido asi que si hubiese observa el tiburon esta llegando a la costa como? como? que tiburon ojo y al fondo Willy pasa ya de poner un barco eso es en plan de perdedores vamos wow vaya giro y mi barco? lo tienes en la mano no? que no que lo estoy poniendo y no me sale madre mia mi barco me lo robaron tio y no tengo que pasar nadando en vez de en barco soy el típico que le tiran por la borda sabes? oye aqui lava eh vale lava no Willy lava hay un boton aqui que hace este boton que he vuelto al principio me tepeo me tepeo tranquilo compañero deja de un par de segundos de ventaja vale te dejo vale 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 osea no pongais lava y si ponéis lava poner checkpoints aqui tengo palos y wood planks estas y madera tio no me lo creo slime LUL teletransporte si la lias hay un teletransporte aqui vamos? aqui no? si hola que me echo daño ojo ah si escaleras tiosos soy tonto tio teletransporte Willy teletransporte oh es por aqui eh es por aqui Willy chaval un parkour sencillo por lo menos menos mal que has puesto escaleras porque iba a saltar yo sin mas sabes? ojo 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 hop vamos no tio odio las escaleras estas nooo miralo tio miralo las escaleras escaleras ladeadas tio tengo que volver atras del todo aqui no hay sitio para tirar palante nooo y me caigo aqui aaaaaaaaaa te pierdo si me vuelves a dejar ventaja no 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 mira si me lo voy a pasar Willy que te piensas? a ver a ver a ver a ver pareces ahi una grulla expectante hop vale ojo cuidado la escalera esa que es muy complicada eh la tienes pareces el que si parece el que si cuidado ahi ojo pero que hay otra eh bueno yo voy bajando que esto tampoco me quiero venir muy arriba vale aqui nooo me temeo me temeo me temeo me temeo vale a ver a ver tio uivo 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 a ver a ver a ver tu tio lol 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 esta es la buena esta es la buena no puede ser tu esta es la buena atento cuidado estas pillando eh vamos nooo tio has aqui una escalera venga vamos esta es la buena esta es la buena tu tio pero que me desaparece vamos 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 no puede ser verdad vamos 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 semifinal compañero como vas Vamos, me he caído Dime que puedo subir a estas escaleras No puedo subir O si, una puerta ¡Puedo, puedo! Esto está mal hecho, está mal hecho ¿El qué? Esto, o sea, me estoy andando con el techo No puedo subir aquí ¿Cómo que te estás andando con el techo? Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nadar en lava, Willy, vamos, Willy Venga, vamos, espérate, espérate O sea, es que cuando me pongan a nadar en lava, tío, es como... Ahí está el nadador Sí, sí Vamos ¡Esocorrista nadador! ¡Oh, ojo! Esto, tío, está mal hecho esto, por favor Vale, mira, atento, ¿eh? Aquí hay un camino alternativo con escaleras ladeadas Venga, venga, venga Voy para allá, ¿eh? Vale, vamos, vamos, vamos Qué bien Uf, hay un checkpoint No, que va, que va a haber un checkpoint ¿Y cómo pareces aquí? Ah, no es esto, tú ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, esto tendríamos que haber hecho algún cambio, ¿eh? El camino fácil Por aquí Mira, yo del camino fácil me... Me creo... Cero, vaya Pero que el camino fácil es este de aquí, Willy No, no, si es que el camino fácil no es tan fácil, compañero Yo creo que es más de camino fácil no es fácil No, lo tenía, tío Lo tenía Me cago en todo Lo tenía, tío, lo tenía Me cago en la lava 20 veces Tú, que me cago para... Uy, yo, lol ¿Qué pasa a mí? Porque me estoy cayendo para adelante Ahí voy Willy, me resbalo Mi checkpoint tiene hielo Mira ¿Pero qué haces? Si es que está dando con el techo, parguera ¡Qué empanero! ¡Que no estoy saltando! ¡Que no estoy saltando! ¡Que se cae solo! ¡Y ahora no pongo la W! ¡Vamos! Tío, y se lo pasa, macho ¡Vamos! El parkour ganador ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que estoy aquí! ¡Es posible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Oye, tío, esto dura como 8 años, ¿no? ¡Ojo, ojo! ¡Nada se ha terminado! ¡Nada se ha terminado todavía! ¡Vamos! ¿Cómo lo llevas? Pues no estoy lejos de ti, compañero Si te giras, me expecteas ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! 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 ¡Por favor! Por favor, sí, es que estamos dentro de una... ¡Es un tiburón ahí! Sí, sí, claro, ahora os miro Por abajo ¡Ojo! ¡Ojo que se cae! ¡Ojo que se salta aquí ya las cosas! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que le sale todo el parkour! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Te pongas checkpoint ahí todo! ¡Por el checkpoint! ¡Tú, tío! ¡No puedo pasar porque por el checkpoint me arrastra el agua! ¡Venga, Willy! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Era 40 de más! ¡Te espero, te espero, te espero! ¡Oh! ¡Me he hecho daño! ¡Oh, mira mi logo y el tuyo! ¡Qué guapo! ¡Venga, te espero, te espero porque yo me he hecho TP antes! ¡Una prueba, venga, te espero! ¡Tú, espérate! ¡Es que no puedo pasar, espérate! ¡Hazte TP, hazte TP a mí si quieres! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Costado la vida, sí, sí, sí! ¡Venga, empezamos de aquí, eh! ¡Que antes me he hecho yo TP a ti, ¿te acuerdas? ¡No, no, me acuerdo, me acuerdo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora ya se acabó, eh! ¡Estamos encima de un tiburón, un megalodón! ¡Un megalodón! ¡No! ¡Compañero! ¡No! ¡Qué buena, qué buena! Bueno, pues yo estoy en la final ¡Vamos! ¡Eh, ¿qué dices? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi caballo? ¿Estás aquí? ¡Vamos! ¿Hay que hacerlo en plan legal? ¡No, claro que hay que hacerlo legal! ¡Miradéis, está por fuera! ¡Ah, que me he quedado bugueado! ¡Me he quedado bugueado, compañero! ¡Es que el caballo está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo, entonces, claro! ¡Claro que está vivo! ¡Si no, ¿sabes? ¡Sería imposible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que hacerlo legal y de repente se sale fuera! ¡Pero que eso no se salta, Frank! ¿Qué quieres hacer en zigzag? ¡¿Qué zigzag?! ¡Toma zigzag! ¡Ah, eso no! ¡Eso lo he pasado por la vallada! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he quedado lo que me hubiera pasado! ¡Miradéis, miradéis! ¡Cómo te subes ahí arriba, macho! ¡Pues es uno que sabe! ¡Cuando se pone, se lo propone! ¡Usad vuestras cañas para usar... ...para usar vuestras nubes! ¿Cómo? ¡Pero qué cañas! ¡Qué nubes! ¡Yo no tengo una caña, Willy, muy grande! ¿Tienes caña? Sí, pero no en el inventario de Minecraft. ¡Ojo! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Vamos, otro caballo! ¡No puedo sacarlo, vamos! ¡Tornado, el caballo más veloz! ¿Y Perdigón? No sé, Perdigón se lo he olvidado. ¡Ala, Willy, mira qué guapo! Un partido de baloncesto. ¡Ala, estamos... ¡Ala, ala! Nos ha hecho como en más 3D, ¿no? Tú, a ver, atento. Que me tengo que quitar los... Las clouds. ¿Dónde están las clouds? Cloud, son, off. Ahí está. ¡Madre mía! ¡Atento, atento, atento! Muy atento. Creo que hay TNT, ¿no? No hay TNT. Este tío es un tío legal. ¿Habrá TNT dentro de ti? No, Willy, no. ¡Váis! ¡Váis, Willy, vais! ¡Váis! ¡Ahora, eh! ¡Tú que no hay, Willy! ¡No me destruyas! ¡Madre mía! Te ha atravesado, ¿eh? Te ha atravesado ahí como un filete. Bueno, chicos. El mapa ha estado muy chulo. Como veis, demasiado complicado para nosotros. En un mapa mucho más simple. Pues a nosotros nos sirve como que... Está más guay. O sea, está más guay. El mapa está muy chulo. Muy currado. Demasiado, incluso. A eso nos referimos. Pero guapísimo, ¿eh? O sea, chulísimo. Además, es el primero que nos hace así en plan las skins diferentes. Está bastante guay. Sí que es en plan 3D, ¿a que sí, Willy? Sí, en plan 3D. Está bastante guapo. Así que nada. Ha estado bastante guay. Oye, Willy, ¿cómo ha quedado la carrera al final? Has ganado tú, es verdad. Has ganado tú. Madre mía, chaval. He ganado yo pues porque soy un auténtico como velocista jinete. Quiero mi revancha, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Soy el jinete Rex. Llego a tener a Tornado Rex. Y vamos. Mira, no puedo sacarlo a Tornado Rex. Este es de decoración. El caballo más veloz. Se queda aquí enjaulado. Así que nada, chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós, Willy! ¡Se ha quemado un caballo, Willy! Tranquilo, tranquilo, que soy socorrista de caballos. ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Vamos, al agua!